Las grandes ligas dejaron de hacer pruebas de esteroides a los jugadores por primera vez en casi 20 años debido a la expiración del acuerdo de antidrogas del deporte, dijeron de asociar express dos personas familiarizadas con la situación. La interrupción de las pruebas es una consecuencia del bloqueo que comenzó el día 2 de diciembre y una disposición en el acuerdo conjunto de drogas entre MLB y la asociación de jugadores que establece que la fecha y hora de determinación del programa serán las 11 y 59 Tiempo del Este del 1 de diciembre del 2021. MLB y el sindicato se negaron a comentar sobre la suspensión. El mes pasado, los escritores de béisbol negaron a Barry Bones y Roger Clemens la elección al Salón de la Fama por sospechas del uso de la PED, Manny Ramírez y Alex Rodríguez, quienes cumplieron sus pensiones por drogas, se quedaron cortos en la votación. Es difícil predecir si algunos jugadores intentarán usar PED en el periodo anterior al que se establezca en un nuevo acuerdo de negociación colectiva junto con la restauración del programa de pruebas de detección de drogas. El béisbol llegó a su primer acuerdo conjunto sobre drogas a finales del 2002 cuando un acuerdo que pedía pruebas de encuestas en el 2003. Las pruebas de orina para PED con sanciones por violaciones comenzaron en el 2004 bajo una serie de acusados de drogas rápidamente más estrictos. Las pruebas de anfetaminas prohibidas comenzaron en el 2006 y en el 2012 comenzaron las pruebas de sangre para la hormona de crecimiento humano aunque se suspendieran el año pasado debido a la pandemia por el COVID-19. En diciembre del 2007, el exlíder de la mayoría del Senado, George Mitchell, emitió un informe encargado por MLB que implicaba un total de 85 jugadores con el uso de PED, incluidos 7 de jugadores más valiosos y 31 jugadores del All-Stars. Muchos negaron las acusaciones. Si bien los jugadores prominentes suspendidos bajo el programa de drogas incluyen a Rafael Palmeiro en el 2005, Ramírez en el 2009 y 2011, Rodríguez en el 2014 y Robinson Cano en el 2014, solo hubo 5 positivos para PED entre 8,436 pruebas el año que terminó con la Serie Mundial del 2021. El lanzador de Miami, Paul Campbell y el jardinero de Oakland, Ramón Laureano, el lanzador de Seattle, Héctor Santiago, el lanzador de San Francisco, Daniel Santos y el antesalista de Colorado, Colton Walker. La interrupción de las pruebas en béisbol fue señalada a los jugadores en una guía para el paro laboral creada por la Asociación de Jugadores de Béisbol de Grandes Ligas y distribuida a sus miembros una copia de la cual fue obtenida por AP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!